Pero mito o no, lo cierto es que todos tenemos la necesidad de ser valientes alguna vez, aunque no nos atrevamos, aunque nos parezca imposible. ¿Qué pasa? A ver, no entiendo por qué. Si ya saben todo esto, ¿por qué nadie ha hecho nada? Por miedo, Julia. Es normal. Imagínate, el tipo no puede hacerle nada si no lastima severamente a alguien. Tiene que lastimar, pero con marcas. ¿Y no han encontrado a nadie más que le haya pasado lo mismo? Lo que pasa es que la gente que ha sido agredida por Rodolfo no puede regresar a ese bar. No tiene ganas de regresar a esta zona, ¿me entiendes? ¿Tú regresarías? Obviamente no. Entonces, ¿por qué no denuncias tú, Mariana? Habla con Gaby. No, mi esposa, no. Con Gaby sí lo veo difícil. ¿Por qué? Está muy asustada. Ah, no, bueno. Entonces, que la niña asustada se quede en su casa y que todo siga igual para que siga jodiendo a todo el mundo y ella no me tiene las manos. ¿Sabes qué pasa? Que yo sí respeto lo que mi pareja quiere y necesita. Y si ella tiene miedo, yo no la voy a forzar a nada que no quiera. Pues, bueno, es tu decisión. Yo creo que sí sería inteligente hablar con ella y tratar de convencerla de alguna forma. O sea, es la única manera de cambiar las cosas. ¿No? Pero bueno, ustedes decidan. Yo voy a ver si este cuate tiene antecedentes penales que yo creo que sería un punto a nuestro favor. Y cualquier cosa les aviso, ¿no? Gracias, Luis. De nada, mi amor. Cuídense. Pásenla bien. Oye, Claudio, hablé con Mariana. Ella no está segura de querer levantar una denuncia porque siente que no va a servir de nada. Y pues, Gabriela está aterrada. Entonces, con Gaby no contamos. Bueno, yo intenté averiguar algo sobre el tipo este, Peralta, pero es muy difícil, Mercedes. No somos abogados penalistas, tampoco somos policías. ¿Y si no se te ocurre de alguien que tenga un contacto que nos pueda ayudar? Pues sí, 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 se me ocurre. Gracias. ¿Qué gracias? Ni qué ocho cuartos me debes una cena. Hola. Hola. Mira, Gaby, Julia, Julia, Gaby. Hola. Mucho gusto, Gaby. De hecho, Mariana ya me había hablado mucho de ti. Sí. Oye, hola. Hola. ¿Podemos pasar? Eh, sí. Con permiso, Martín. Propio. Hola. Mariana. Si me hubieran avisado antes de que venían. ¿Pero qué? ¿Hay algún problema? Bueno, sí, mira, para allá no tarden en llegar. De hecho, el AFI llega ya en cinco minutos y, pues... ¿Tu papá es un AFI? No, bueno, no exactamente. Yo le digo AFI. Es un policía nocturno, pero, bueno, él cree que pertenece a un grupo de élite. Mariana, lo siento. Bueno, Gaby, este, no te vamos a quitar mucho tiempo. Nada más venimos rápido a decirte lo que está pasando. Ya conseguimos un abogado, mi hermana es abogada, de hecho, y se ofreció para encargarse del caso, meter la denuncia, llevar todos los trámites, hacer la pelea. No, no. ¿Qué denuncia? Mariana, ¿qué pasa? ¿Es que acaso estás divulgando lo que tú y yo hacemos? A ver, mi amor, ¿qué? No, pues es que nada más lo pensé bien y creo que no podemos dejar que esto pase así nada más. Yo pensé que eso era solamente una idea lejana, no que ya hayas ido con la policía y ahora hasta una abogada ya conseguiste. Pues sí, pues es que no podemos dejar que estos cabrones salgan a agredir a más gente. Tenemos que hacer algo al respecto. Mira, Mariana, yo sé que es feo, lo sé, lo acepto, todo lo que quieras, pero la verdad que no es mi problema. Oye, no, perdón, espérame, ¿cómo que no es tu problema? Es tu problema porque tú estabas ahí. Pul, 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 ¿tranquil? Gaby, Mariana, tranquila, mira, me equivoqué, güey. Lo acepto, tenía que haberte avisado de que queríamos dar una vuelta y platicar contigo, pero pues esta gente, estos homofóbicos no pueden pasar así y andar agrediendo a la gente, tenemos que hacer algo. Si nosotros no hacemos nada, van a lastimar a más gente, sí sabes eso, ¿no? ¿De qué los vamos a acusar? Entiende cómo es este país, no les va a pasar nada. Rubio y sus amigos van a salir porque van a pagar una mordida y nosotros nomás nos vamos a quemar horrible y yo la verdad es que no quiero denunciar. Mira, te entiendo, sé que es muy difícil, pero es algo que tenemos que hacer por nosotros y por los demás, también es muy... Ay, es bien sencillo, güey. Mariana, ¿qué me entiendes? Mi papá no sabe nada, nadie sabe nada de mí, ¿ok? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que me tachen de loca, de lesbiana, me corran del trabajo, de mi casa y se me cierren todas las puertas? Oye, no, no queremos eso. Lo que queremos es que lo que pasó no vuelva a pasar y que la gente sepa que eso es un acto criminal, eso es lo que queremos. Pues sí, sí, la verdad que todo eso suena muy bonito, pero no es así de rosa. Y la verdad, Mariana, ya váyanse, por favor, es que te lo juro, ya vaya... Buenas. Hola. Hola, señor, ¿cómo está? Hola, papá. Son las amigas del Instituto de Biología, de hecho ya se iban. Muy bien. Sí, este, dejamos pendiente esa conversación, ¿no? Hay que investigar más y pensar, ¿no? Claro. Más eso por motivo de las ballenas. Nos vemos. ¿Me voy a preparar mejor la comida? ¿Sí puedes con la bolsa? Ay, sí, ábreme, pero ábreme. Vas, mamá. Mira tu correspondencia, no la pises. Ay. ¿Qué? ¿Te llegó tu transferencia? Sí. Mínimo, ¿no? Que sí, mi cuota de compensación por 25 años de abandono no está nada mal. Mira, si incluyes el abandono de la madre, del padre y del padre putativo, soy una niña sin amor, pero con un chingo de dinero. ¿Cuál sin amor, güey? Nos tienes a nosotros, no seas dramática. Pues sí, pero tu familia es un préstamo, Julio. Mi familia, si así se le puede llamar, no quiere saber nada de mí. Y, pues, como la ves así, yo estoy solita. Me propongo todos los días que no me arda, pero la verdad es que sí me duele un chingo. Porque me molesta nada pensar que ellos están allá con su vida perfecta, sus dos perros, su jardín sota enorme, y yo estoy acá tragándome sus mierdas, ¿no? O sea, lo único que quiero es como poder levantar el teléfono y hablar con mi mamá y decirle lo que está pasando, pero luego me acuerdo que ni le importa, ¿no? Bueno, ¿y qué? No estás sola, a mí sí me importa, y me importa mucho lo que te pase. Y esa es la ventaja, que no tienes que pasar por todo esto tú solita. Sí, sí, la neta, ahorita está bien chido que tengo a Gaby, ¿no? ¿Cómo? ¿A Gaby? A ver, creo que la que estuvo contigo cuando Gaby, la niña closetera, no quiso decirle a su papito, fui yo, ¿no? ¿Y quién eres tú para decirle closetera? Tú no sabes lo que es un closet estar en él y mucho menos salirte, güey. Pues sí le digo closetera, Mariana, porque eso es lo que es. Bueno, eso es lo que yo vi cuando le dijo, papi, te presento a mis amigas del colegio de biología. Mira, me inventé, le faltan huevos para estar contigo. ¿Le faltan? ¿Y tú qué sabes de lo que son huevos? Y el costo que tiene salirte del clóset y lo que tienes que enfrentar toda tu vida, lo que yo he tenido que vivir. Claro, para ti es súper fácil hablar de huevos cuando tienes todo el ejército aparicio apoyándote. ¿Qué ejército aparicio? ¿Por qué mejor no reconoces que ella tiene mucho... ¡Ya, güey! ¡Ya! Deja de hablar de Gaby. ¿Cómo sabes que Lafi no se la va a madrer el peor que Rodo cuando se entera que es gay? Ay, pobrecita. ¿Por qué mejor no te compadeces de mí? Que también estoy tratando de salir del clóset y estoy aquí contigo, Mariana. Ay, Julia, por favor, ¿qué clóset? Lo que tienes son celos de que cualquier hombre, mujer o perro me en tu territorio. Es lo que hacías con Armando y lo estás haciendo conmigo, güey. Y no es justo, ¿sí? ¿Qué? ¡Julia! ¡Julia, güey! ¿Qué? ¿Te vas a ir así típico de ti, güey? La dientita como te gusta. ¿Habló tu mamá de Tijuana? Sí. De hecho, sí llamó. Dijo que ya estaba listo lo del testamento de la abuela, pero que todavía se iba a quedar porque faltaba que le dieran un papel. Qué bien. Está salada. ¿Algo más? No. Pues, no sé a ti cómo te fue anoche. ¿Todo bien? Más o menos. Ese bar se está llenando cada vez más de cochinos. ¿De cochinos? De lesbados. Ojalá lo clausuren. Total. Me voy a trabajar de policía a otro lado. No, no puedo. Está muy salada. Te la cambio. Te la cambio. ¿Qué tienes? Nada. Oye, mi amor, ¿y Marianita? Ya se fue a su casa. ¿Cómo? ¿No tenía miedo de ir para allá? Sí, pero ya cambió de opinión. Bueno, ¿y ahora quién la va a cuidar? Ay, mamá, yo no sé. Ese no es mi problema. Así ya déjenme en paz. Caramba, ¿eh? Bueno, a ver este. Rodolfo Peralta, 37 años. Asalto a mano armada. Concuerda con la descripción física, pero creo que es más grande de lo que dijo Mariana. Puede ser, se lo podemos dar para que ella elija, ¿no? A lo mejor lo reconoce. ¿Cómo ves este? A ver este. Rodolfo Peralta, 35 años. ¿Qué dice? Agresión y daños físicos. Claro. A ese sí concuerdo de descripción y de la edad, altura. Puede ser, ¿no? Claro. Se lo llevamos a Mariana también. Sí. El sindicato mexicano de leyes de los latas que todavía anda por ahí en los latas es de nuevo... No es que no esté de acuerdo contigo, mi amor. Pero mira, casi, casi que es una superventaja que no vivas al lado de tus papás. Te juro que si vivieras con los míos ya te hubieras suicidado. No, 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 te entiendo perfecto. Lo único que me saca de onda a mí es que pues tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión, ¿no? O cuál es tu plan, casarte, tener hijos y de repente darte cuenta que no es la vida para ti. Ponte un poquito en mis zapatos. No he terminado ni siquiera mi carrera. Sí, pero después de la carrera viene el trabajo. Después del trabajo es la familia preguntándote cuándo te vas a casar, etcétera, etcétera. Son un montón de razones, pero mi pregunta es ¿qué? ¿Te vas a arruinar la vida por miedo a salir del clóset? Pronto, pero no ahora. No puedo. Para mí hacer una denuncia no significa hacer justicia. significa herir a mis padres, quedarme en la ruina, desbaratar mi familia, perderlo todo. ¿Sí comprendes, Mariana? De corazón, mi amor. Gaby, te entiendo perfecto. Quizá para ti no es el momento de hacerlo de superhéroe, ¿no? La pregunta ahora es saber si después de todo esto quieres seguir conmigo o no. Claro que quiero seguir contigo. Siento muchas cosas por ti. Y por supuesto que quiero que nos sigamos viendo. Solo que sin escándalos, sin denuncias, sin antros gays. ¿Me entiendes? Con eso sí que no puedo. Como siempre, fui a meter mi cuchara donde no correspondía, mamá. Y ahora encima de todo, la pobre de Mariana tenía que lidiar con esta idiota, celosa, egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. Idiota, celosa, egoísta, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Mamá, es que en serio me hubieras visto. Me pasé, en serio me porté horrible. Antes se llevaban ustedes muy bien, Marianita, y tú platicaban. Pero de un tiempo a esta parte discuten, pelean. ¿Quién sabe por qué? Contesta. Ha de ser ella, hija, contesta. Bueno. ¿Julia? ¿Armando? Bueno. ¿Julia? ¿Estás ahí? Éramos muchos y parió la abuela, ¿eh? ¡Armando! ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Qué pasó? Nada, nada. Solo quiero... Quiero decirte que te extraño muchísimo como loco. Ah, pues, gracias. Mira, quiero que sepas que eres... Eres lo primero que pienso cuando me despierto y lo último antes de dormir. ¿Tú me extrañas? Armando, ¿sabes qué? La neta, mejor olvídate de mí porque yo no... Yo no, no... No, no funciono ni como novia, ni como amiga, ni como nada. Adiós. Mariana, regresé porque me siento fatal. Yo... Mariana, no está. Perdónme. Por valiente se entiende al que tiene coraje, pero la palabra coraje tiene también dos filos. Uno que habla de agallas o corazón temerario y otro al que el valor para pedir perdón se le vuelve un histórico entripado. Hola, ¿qué pasó? No, no pasó nada. Es que decidí que voy a levantar la denuncia, aunque esté sola. Me parece que es la decisión acertada. Me da gusto, Mariana. Sí, pasé. Tener coraje también es esa rara virtud de no dejarse agachar. Por eso los que tienen coraje son los que ponen el mundo a girar. No, no es Dios. Me da gusto. Me da gusto. Gracias por ver el video.